Bueno, vamos a escuchar en la cita con vos a Virginia Gawel. Ella es psicóloga, terapeuta, docente, es escritora y además es pionera en la difusión de la psicología transpersonal para Argentina y América. Una vez que hemos nacido, nuestra esencia, eso, que éramos, como decían los antiguos, aún antes de nacer y que quizás no puede morir. La porción del todo que viene a vivir la experiencia humana a través tuyo una vez que nace el cuerpo, que está mejor dicho así, empieza a recibir múltiples condicionamientos. Se nos enseña qué es bueno saber, se nos enseña qué hay que pensar, se nos dice qué hay que comprar para estar bien alimentados, se nos quita de la boca la fruta madura y se la reemplaza por la de plástico, con mucha azúcar. Se nos dice cómo es ser hombre, cómo es ser mujer y qué es una pareja. Y así fuimos armando un sistema que en este momento se va derrumbando, se va desarmando, pero entre las grietas puede escucharse la voz de la esencia de muchas personas, como alguien que estuviera encerrado en un sótano por mucho tiempo y gritase aprovechando el derrumbe, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y me pregunto si dentro estás escuchando esa voz, si dentro hay algo que te dice no quiero más de esto, hay algo que no es simplemente otro condicionamiento más que te dice yo quiero cuando pueda navegar esas aguas. Cuando a partir de parar como estamos parando en todo el mundo hoy vemos que la vida que estábamos viviendo no era la nuestra, sino la impuesta, la aprendida, somos como un barco que se da cuenta de que ha ido con la brújula equivocada, pero un barco no puede doblar en 90 grados porque se daría vuelta, entonces hace falta que te tengas paciencia para que el giro sea cuidadoso, para ir un poco más hacia donde no es e ir doblando poco a poco hacia donde sí es. Hay veces en que en ese cambio no sabemos hacia donde sí es, pero sabemos que nos tenemos que ir de, no sabemos hacia donde, pero sí de aquí, de este trabajo, de este lugar en el que vivo, de este vínculo que me hace daño, no sé hacia dónde, pero sí de dónde me quiero ir. Otras veces, el hacia dónde es lo que nos llama. Yo quisiera llegar a ser psicóloga, por ejemplo, pero estoy en la mitad de la vida, y que voy a ponerme a estudiar y voy a hacer mi sueño. Trabajando con personas que están en tránsito de partir, realmente lo que uno escucha es la tristeza de no haber cumplido con anhelos que hubiera sido posible, porque dependían de nosotros, por haber dejado una carrera trunca, por no haber hecho un servicio de voluntariado que hubiéramos amado hacer y que, sin embargo, dijimos, no, pero estoy cansado, pero ya bastante tengo con lo mío. Digamos, en síntesis, por aquello que nos hubiera hecho más anchos, más plenos, pero terminamos justificándonos. Eso es lo que lamentamos, si la vida se va terminando y no lo hicimos. Cuando la esencia, entonces, grita por entre las endijas, desde allá abajo, hay que escucharla. Y si sentís que no grita, lo que puedo decirte es que hace falta bajar el volumen de todo el ruido que te rodea, porque te aseguro que grita. Y cuando grita, pero uno no la escucha, lo que hace es generar una extraña tristeza que deviene, lógicamente, de no estar escuchándose a sí mismo, como cuando le llevabas un dibujo a mamá o a la abuela o al papá y estaban demasiado ocupados y no te escuchaban, no podían. ¿Y qué sentiste? Tristeza. ¿Qué siente lo más hondo tuyo cuando tu propio oído no lo escucha? Tristeza. ¿Y qué siente cuando sí lo escucha, pero mecánicamente, por comodidad, justificación, falta de valor, elegimos otro camino? Siente autotraición porque la traición ajena es muy dolorosa cuando alguien nos miente, no se es infiel, pero cuando no somos fieles a nosotros mismos, cuando sabemos que nos estamos traicionando, ¿qué siente esa hondura nuestra? Pertenecerse a sí mismo, no desde el ego, sino desde el ser, es una tarea de alto nivel de coraje, valentía, fidelidad. Y cuando uno va cumpliéndose a sí mismo, redobla la fe en sí mismo y va caminando por la adversidad y por la bonanza, mirando hacia el frente y también mirando hacia atrás para que nadie se quede lejos, para que alcance para todos, para que, si alguien necesita de nuestra compañía, la tenga, pero porque estamos bien plantados y somos cada vez más seguros, sin arrogancia. Vivir la vida así es extraordinario, pero además morirse así, alguien que muere así nunca muere solo, se tiene a sí mismo. Buscando entre mis poemas preferidos, encontré uno de la querida argentina que acompañó mi infancia y la de muchos, de muchos quienes están escuchando, María Elena Walsh. Por supuesto que ella escribió canciones para niños y poemas para niños, pero por decir la cigarra, la canción de la cigarra para nosotros los grandes, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. ¿Quién no escuchó esa canción? Es la misma María Elena, una poeta de alta talla y encontré un poema de ella que adoro, que se llama Asunción de la Poesía y creo que es eso, creo que está hablando de algo más que la vida llana y está hablando de algo más hondo que la muerte del cuerpo. Y cuando dice Capricho al final, creo que está hablando de la voluntad de la esencia. Me permito María Elena interpretarte así, porque fíjense cómo lo dice, yo me nazco, yo misma me levanto, organizo mi forma y determino mi cantidad, mi número divino, mi régimen de paz, mi azar de llanto. Establezco mi origen y termino porque sí, para nunca, por lo tanto, soy lo que se me ocurre cuando canto, no tengo ganas de tener destino, mi corazón estoy elaborando, ordeno sufrimiento y todo a su medida, educo al odio y al amor lo mando. Me autorizo a morir solo de vida, me olvidarán sin duda, pero cuando mi enterrado capricho lo decida. como ves María Elena, no te hemos olvidado. Les dejo mi abrazo a quienes hacen posible este espacio y a quienes escuchan y hacen posible que quizás esta poesía anide en ese lugar de la hondura, la hondura propia, la de todos. ¡Gracias!